hola les saluda ángelo joven estuve en la plaza de río piedras llevándoles ropa comida y artículos de primera necesidad a un joven de la calle con esto les invito a que me imiten y llevemos de lo que tenemos a los que lo necesitan bendice a otros con lo que dios te da regala esperanza feliz navidad les desea ella amén amén papá dios te me bendiga mi santo que tu nombre es christopher saluda a christopher aquí hoy bendecido feliz navidad papi con mi hijo compañero y me tengo mucha gente necesitada en la calle